Recibe entre 100 y 300 dólares gratis para Paypal. En este vídeo te voy a enseñar a ganar dinero desde hoy mismo que lo van a pagar a través de Paypal. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, hoy os voy a enseñar una aplicación que es de mis favoritas. Es una aplicación que yo la llevo ya utilizando ya bastante tiempo y es una de las mejores. O sea, es una de las mejores cuando yo digo que es de las mejores. Es que está entre mi top 5, top 10 de aplicaciones que utilizo para ganar dinero y de las que sí que está pagando actualmente y en la que no vamos a poder ganar a lo mejor cantidades tan pequeñas como 1, 2 dólares, 5, 10 dólares o así como mucho y ya está. No, aquí en esta aplicación vamos a poder ganar incluso un buen extra todos los meses en el que vamos a poder ganar cantidades como 100, 200, 300 dólares. Incluso con el tiempo vamos a poder ir acumulando más, pero bueno, para empezar ganar entre eso, entre esas cantidades, entre a lo mejor 50, 100, 200 dólares, la verdad es que está bastante bien y en esta aplicación lo podemos conseguir. Esta aplicación como estáis viendo se llama FOAP, como estáis viendo FOAP, que básicamente hay que encontrarla buscando FOAP.com o directamente buscándola en formato de aplicación que como estáis viendo está disponible tanto para App Store como para Google Play, o sea que la vamos a poder encontrar tanto para iPhone como para Android. Y además está disponible para todos los países del mundo, o sea que esta aplicación es para todo el mundo. Y aquí dice, hora de ganar dinero extra con tus vídeos y fotos. Descargue la aplicación FOAP en su dispositivo de iPhone o Android. Así que básicamente aquí en esta aplicación nos van a estar pagando por estar subiendo contenido. Sí, vamos a poder subir vídeos y vamos a subir fotos y nos van a estar pagando por ellas. Sería una aplicación básicamente parecida a Instagram, por ejemplo, a cualquier red social, en la que vamos a poder aquí subir fotos. Evidentemente tenemos que subir fotos que sean buenas, o sea, tenemos que subir fotos que sean profesionales, fotos que, bueno, las podemos hacer con nuestros móviles perfectamente, no tienen que ser fotos súper profesionales, pero sí que es verdad que si queremos dedicarnos, por ejemplo, a una temática concreta, o queremos hacer fotos de paisajes, o a lo mejor de animales, o de personas, o lo que sea, pues tenemos que subir pues un tipo de fotos que estén bien y que se vean bien, y que estén bien iluminadas y todo eso, y vamos a tener un perfil completo con todas esas fotos. Y lo que va a pasar es que aquí van a entrar marcas, van a entrar aquí pues marcas, agencias y todo eso, y van a querer comprar esas fotos. Y cada vez que las personas y las marcas y las empresas pues entren aquí a FOAP y compren esas fotos, pues nos van a estar repartiendo pues un porcentaje de la comisión. Así que básicamente van a ser fotos que van a servir para venderlas a marcas y a empresas. Así que esto no tenemos que tenerlo muy en cuenta, que estas fotos van a ser para venderlas a marcas. Así que nuestra función es hacer buenas fotos que le puedan servir a marcas para ellos, para sus productos, sus servicios y sus cosas y proyectos que ellos tengan, y entonces pues vamos a poner esas fotos a la venta. Entonces las empresas las van a comprar y nos van a estar pagando a nosotros. Aquí nos dice, simplemente cargue sus vídeos y fotos y gane dinero en efectivo. Cuando una marca, una agencia o cualquier persona que encuentre su trabajo sobresaliente compra un vídeo o una foto de su cartera en línea de FOAP, compartimos las ganancias con usted al 50-50. Así que es lo que os he dicho antes, vais a tener un perfil que lo vais a ir rellenando y vais a tener pues ese perfil pues lleno de fotos, lleno de vídeos, que sean pues buenos, que sean profesionales y todo eso. Y vais a tener pues un montón de imágenes ahí pues que estén bien. Y esas fotos si son profesionales y buenas y entran aquí marcas, agencias o cualquier persona y quiere comprarla, pues la va a comprar para poder utilizarla pues en su empresa, en su negocio, lo que sea. Y entonces pues nos va a estar compartiendo como dice aquí las ganancias al 50-50. Así que nos vamos a llevar un 50%. Si por ejemplo esa empresa compra por ejemplo una foto por 20 dólares, pues nos vamos a estar llevando 10 dólares. Si esa empresa compra una foto por 50 dólares, pues nos vamos a estar llevando 25 dólares. Así que siempre va a ser el 50% de lo que esa empresa pues pague por esa foto. Además, esta aplicación tiene más formas diferentes de ganar dinero como pone aquí, participa en misiones creativas de vídeo y fotografía para marcas y gana cientos de dólares. Enviar un vídeo o una imagen a una de nuestras misiones es una manera fácil de hacer que su pasatiempo sea aún más rentable. Simplemente siga el resumen de la misión y cargue uno o varios vídeos o imágenes que reflejen qué tipo de imágenes busca la marca. Así que esto lo que quiere decir es que la aplicación tiene una sección aparte que es de participar en misiones, en la que ellos nos van a estar pidiendo qué es lo que tenemos que subir. O sea, nos van a pedir incluso expresamente qué fotos debemos subir en estas misiones. O sea, esto va aparte de nuestro perfil de contenido que vamos a ir creando. Esto serían pues misiones en las que podemos participar o no podemos participar, van a ser opcionales. Y a lo mejor va a haber misiones como por ejemplo que nos van a decir que tenemos que hacer fotos de paisajes o a lo mejor una misión en la que nos dice que tenemos que subir a lo mejor fotos de comida y que a lo mejor las 3, 4, 5 mejores fotos van a ganar un premio. Entonces van a ser como competiciones que vamos a poder competir con más gente que está en la aplicación. Entonces pues van a decir que subamos por ejemplo una foto por ejemplo de comida y tenemos que hacer pues buenas fotos de comida o a lo mejor vídeos. Entonces vamos a competir con gente que está también participando en esa misión. Y cuando pase pues el periodo de la misión, cuando llegue ya pues el día límite, ellos van a elegir las mejores fotos y a lo mejor van a ir repartiendo premios. A lo mejor tienen 500 dólares para repartir y a lo mejor al primer puesto le dan 200 dólares, al siguiente le dan 100 dólares y así. Entonces van repartiendo los premios entre las mejores fotos. A lo mejor entre los 5 o 10 primeros o a lo mejor entre los 20 primeros. Pues los que tengan la mejor foto y el mejor contenido según esas empresas pues van a ir eligiendo a los ganadores. Así que por participar en estas misiones vamos a ir compitiendo con gente que está también en la aplicación y vamos a ganar ciertos premios por quedar entre las primeras posiciones. Y de aquí básicamente dice que podemos conseguirlos ahora. Dice que por qué esperar que FOAP es una excelente manera de convertir sus vídeos e imágenes en dólares que puede gastar en comprar mejores equipos y convertirse en un mejor vídeo y fotógrafo. Únase a nuestra comunidad e inspirarse con la creatividad de más de 3 millones de creadores. Y aquí nos vuelven a decir pues que está disponible la aplicación tanto para iPhone como para Android así que la vamos a poder tener disponible en todos los dispositivos y además esta aplicación como ya os he dicho funciona para todos los países del mundo así que en esta aplicación vais a poder utilizarla desde cualquier país. Bueno, al menos en la mayoría que yo sepa sí que está funcionando pero bueno yo por lo que he investigado la aplicación dicen que funciona para todos los países del mundo así que seguramente que no vais a tener ningún problema en poder utilizarla. Además la aplicación como estáis viendo aquí pues arriba una sección especial como estáis viendo en el que vamos a poder pues saber todo incluso más detalladamente sobre cada cosa o sea si queremos aprender un poco más sobre a lo mejor las misiones o sobre cómo ganar dinero más concretamente en FOAP o a lo mejor si queremos tener una versión de pago pues lo vamos a poder saber aquí todo y como estáis viendo pues aquí en el lado hay un montón de preguntas frecuentes como por ejemplo de cómo ganar dinero cómo contactarlos cómo os aconsejo para vender más con esta aplicación si a lo mejor no podéis subir una foto no podéis vender una foto pues ellos lo solucionan si tenéis algún error de que si se pueden poner marcas de agua cosas así pues aquí os van a explicar todo y os van a ayudar incluso a que ganéis más dinero y aquí dice si acaba de unirse a FOAP lo más probable es que les gustaría saber cuáles son las formas de ganar dinero aquí generalmente hay dos unirse a concursos especiales que son las misiones y vender fotos en el mercado que es lo que os he dicho ya sea pues por participar en esas misiones o por estar simplemente pues subiendo contenido y que se vendan o van a estar pagando que es la forma más rápida de ganar dinero ya que las misiones suelen durar entre 1 y 4 semanas y cada foto se puede comprar desde unos pocos hasta unos pocos cientos de dólares así que lo que quiero decir es que aquí en las misiones se puede ganar más dinero evidentemente participando en misiones vais a poder ganar más dinero que de la otra forma pero bueno realmente la forma principal son las dos aquí dice que vais a tener mucha inspiración del resumen de la misión y las cargas de otros usuarios o sea que básicamente cuando participéis en misiones y veáis y veáis pues lo que está subiendo otra gente al participar en esa misión vosotros os podéis os podéis pues inspirar y subir fotos que sean parecidas pero bueno intentando que sean mejores claramente así que vais a poder inspiraros y vais a poder saber cómo realmente hacer esas fotos que os están pidiendo aquí dice que podéis pues tener la posibilidad de colaborar con marcas increíbles de todo el mundo así que básicamente pues eso es lo que son las ventajas que lleva por participar en misiones aunque dice que hay dos contras que son que es necesario seguir de cerca el resumen o sea lo que ellos os pidan tenéis que cumplirlo al 100% y que tenéis que tener al menos 18 años para poder participar en estas misiones y básicamente pues por subir las fotos a nuestro perfil también nos van a estar diciendo qué ventajas tiene y todas esas cosas como por ejemplo que lo único que tenemos que hacer es empezar a subir fotos a nuestro perfil y tenemos que describir las fotos y etiquetarlas y todo eso para que las empresas pues las encuentren claramente tenemos que hacer que las fotos se encuentren y lo que vamos a hacer pues lo que vamos a hacer básicamente es pues darle un título a esas fotos tenemos que poner una descripción tenemos que poner unas etiquetas y eso va a hacer que las fotos pues sean encontradas por la aplicación aquí dice que cualquiera que encuentre la foto puede comprarla por 10 dólares y hay que dividir el dinero con nosotros el 50-50 o sea si por ejemplo una empresa ha pagado por la foto 10 dólares pues 5 euros se lo va a llevar pues la aplicación y otros 5 dólares se lo vamos a llevar nosotros mismos así que ya sabéis que el porcentaje que nos vamos a llevar va a ser el 50% aquí dice que las ventajas es que podemos subir lo que queramos o sea que básicamente somos libres de poder subir lo que queramos aquí a la aplicación siempre evidentemente siguiendo sus términos y condiciones claramente pero que las contradice que es que hay que esperar a que alguien encuentre la foto y compre la foto dependiendo de la foto puede ser mucho tiempo tarifa plana solo puede ganar 5 dólares por foto así que esto hay que tenerlo muy en cuenta que las contras son eso que hay que esperar a que alguien encuentre la foto y que el límite por foto va a ser de 5 dólares así que es el máximo que podemos ganar por cada una de las fotos pero bueno evidentemente si en vez de tener una foto tenemos en nuestro perfil 20, 30, 100, 200 fotos evidentemente pues tenemos posibilidad de ganar más dinero así que cuanto más fotos y más vídeos subáis más contenido vais a tener en vuestro perfil y más dinero vais a poder ganar aquí hay una cosa que también es bastante interesante y es que vais a poder ganar incluso más dinero aún como pues aquí dice que hay más información sobre el mercado y dice que si te unes a las misiones y subes fotos de buena calidad nuestro equipo pronto te dará miembro de FAP Plus y tendrás acceso a misiones especiales solicitudes de muestra monedas FAP gratis y otras oportunidades aquí dice que vais a tener incluso productos de marcas a cambio de fotos así que esto lo que quiero decir es que si vosotros pues sois activos en la aplicación vais subiendo buenas fotos buen contenido y todo eso pues el equipo de la aplicación pues se va a dar cuenta de que sois buenos profesionales y que sois buenos creadores y os va a hacer miembros de FAP Plus entonces eso va a hacer que tengáis más misiones especiales en las que vais a ganar más dinero vais a poder pues ganar dinero por incluso por sus mismas fotos incluso dice que os van a dar monedas que van a ser completamente gratis que las podéis congelar por dinero incluso dice que os van a dar productos gratis o sea que os van a dar productos de marcas completamente gratis a vosotros para que podáis hacer fotos con esos productos así que básicamente incluso os van a dar productos de cualquier marca de cualquier empresa de cualquier parte del mundo así que yo espero que con este vídeo podáis ganar dinero por internet pero si vosotros queréis aprender a ganar dinero con otro tipo de métodos que yo tengo subidos en mi canal yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por pantalla una lista de reproducción que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido hacéis clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!